¡Momento de recibir a Facu Machi! ¡Bienvenido! Seguí sin dar crédito a las cosas que pasan. No, es insólito. Pero ya me voy acostumbrando igual. Ya cada vez me sorprendo menos. ¿Te la vas a las manos? Sí, obvio. Por supuesto. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bien, bien. Hoy vamos a hablar de un tema... Sí, que vive aguas. Que vive aguas, que vive aguas. Porque, bueno, vamos a hablar de los multimillonarios, aquellos que hicieron su fortuna en base a la tecnología, ¿no? Esta industria que no es nueva, pero que ya ha generado sus primeros multimillonarios. La lista Forbes, que es como la gran referente a nivel internacional de las personas que acumulan más capital. Si vemos las 20 personas más ricas del mundo, 9 son personas que están vinculadas al rubro de la tecnología. Y esto fue cambiando, porque la lista Forbes se fue acomodando. Durante muchísimos años fueron, por ejemplo, las marcas de retail, del fast fashion, por ejemplo, con cadenas de presencia internacional. Lentamente fueron desbancadas. Y ahora la mayoría de las fortunas se amasan en internet. ¿Y esto por qué decimos que divide aguas? Porque a veces se te forma el nudo acá en la garganta cuando ves que hay gente que una sola persona es nuclea tanta, tanta, pero tanta plata. Muchísimas veces, además, viendo las desigualdades gigantes que hay en el mundo. Y es increíble, ¿no? Cómo un sistema puede generar que unos tengan tanto, porque de verdad es mucho. 20 personas, nada más, tienen acumulados 740 millones de dólares vinculados al mundo de la tecnología. Y uno se pone a pensar, ¿cuánto se podría hacer con ese dinero? 750 o 750 mil millones. De dólares son las fortunas que pasan en esta parte. Sí, ni siquiera te entra en la cabeza tanto dinero. No, ni siquiera sabés dónde se puede guardar toda esa plata. No, claro. Porque de verdad son cifras exorbitantes. Y bueno, como decíamos, son estos multimillonarios que dominan la escena tecnológica. Sus acciones igual cayeron durante la pandemia. La pandemia te preguntó si aumentó la fortuna o no. Bueno, pasó algo rarísimo porque, como pasa siempre en todas las crisis, los que son más ricos se suelen volver más ricos y los que son más pobres terminan siendo más pobres. Y pasó esto, básicamente, con la pandemia del coronavirus. Durante los primeros meses de la pandemia, las acciones de estas empresas todas cayeron, pero porque cayó todo el sistema económico a nivel mundial, cayó, se generó una crisis muy fuerte. Pero luego empezaron a repuntar. Cuando nuestros estilos de vida empezaron a girar más hacia el lado del consumo. No, si pensamos, internet volvió en... El amo y señor. Y sí, la herramienta indispensable, no solo para comunicarnos, sino para nuestra vida entera. Pensemos, ya lo adelantamos, el puesto número uno, por ejemplo, está ponderado por el creador de Amazon, Jeff Bezos, que fue en Estados Unidos de los únicos empresarios que pudo contratar. Contrató a más de 7.000 empleados a lo largo de la pandemia. Que uno se podría... ¿Cómo es para en una crisis contratar empleados? Bueno, precisamente es porque Jeff Bezos se enriqueció muchísimo con el delivery y el reparto de mercancía, los pedidos por internet. Este hombre aumentó su fortuna significativamente durante estos meses de pandemia. Y fue un poco lo que pasó. Al principio cayeron y luego las tecnológicas fueron las empresas que, de alguna manera, sostuvieron a Wall Street, a la bolsa de valores de Estados Unidos, una de las más importantes del mundo. Gracias a las empresas tecnológicas es que la bolsa de valores pudo mantener, por lo menos, índices no tan bajos. ¿Y él está en el primer lugar? Jeff Bezos está en el primer lugar. Ahora, hace poco, se había separado de la señora. Sí. Y tuvieron que dividir... Sí, tuvieron que dividir los bienes. Imagínate ese divorcio. No olvidate. No olvidate. Es decir, para lío seguro. Pero antes de hablar de Jeff Bezos, del hombre más rico del mundo según la revista Force, vamos a ver algunos de los otros, de los que integran esta lista. Él tiene más de 50, ¿no? Más de 50, ¿qué? Años. ¿Vos sabés que no sé? No, porque me parece que, por lo que vi, los otros son más jóvenes. Más jóvenes que él, puede ser, sí. Puede ser. No lo tengo la edad. Ahora lo chequeamos en... Si hay producción arriba, puede fijarse la edad buenísimo. Pero vamos a empezar con el puesto número 5, con Larry Page, que es de Estados Unidos. Su fortuna está valuada en 50.900 millones de dólares. Es creador de Google, de Alphabet, una de las herramientas de Google, que Alphabet es como la casa matriz de Google y él fue, digamos, uno de sus... 56 años nos dicen que tiene. 56 años tiene entonces Jeff Bezos. No, digo porque dentro de todo es bastante joven, porque si recordamos, casi siempre estas alitas están encabezadas por Jerev. Sí, por magnates, más veteranos. Bueno, pero eso es lo que ha logrado la tecnología, ¿no? Capaz que si fueran otros rubros, sí. Bueno, Iba, esa es una buena causa-consecuencia. Los que empezaron en Silicon Valley, las personas que trabajan vinculadas al rubro y a la tecnología suelen ser personas jóvenes dentro de... O sea, menores de 50 años. Bueno, también es joven el tema de lo que estamos viendo ahora. Y lo impulsaron los jóvenes, ¿no? Claro, claro. Estas empresas digitales, estas fortunas digitales, las empezaron los jóvenes. Pero decíamos que en el puesto número 5 está Larry Page, creador de Google, una de las personas entonces más millonarias del mundo. Google que... ¿De dónde saca su... ¿De dónde genera sus ingresos? Google, principalmente a través de la publicidad. Google vende a diferentes empresas, publicidad sumamente dirigida. Sí, que entras y ya saben lo que vas a buscar. Exacto. Saben, le pueden... Es publicidad ultra segmentada. Entonces, ese es el gran capital de Google. Al tener tanta información de sus usuarios, lo que puede hacer es, viene una marca de papeles y le quiere vender a las mujeres de entre 30 y 40 años, blancas, que vivan en ciertos barrios de cierto país, que tengan cierto modelo de teléfono y manejen tal auto. Bueno, Google puede ofrecerle eso a las empresas, ese nivel de segregación y detalle. Entonces, es por eso que se posiciona entonces como una de las personas más ricas del mundo. Vamos al puesto número 4. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, dueño del conglomerado de redes sociales más importante del mundo, Facebook, WhatsApp, Instagram. Todas son de él. La fue comprando de a poco. La primera claramente fue Google, fue Facebook, la que le generó, digamos, su base más sólida y en base a eso pudo entonces ir comprando el resto de las aplicaciones hasta generar lo que es hoy el imperio que tiene. La historia de Zuckerberg es una locura. Sí, es una demencia. Ahí estamos viendo el juicio que también tuvo que desempeñar una suma de dinero. Además de juicios, están todo el tiempo siendo sumariados por la justicia para ahora la última causa que les abrieron, que ellos tuvieron que ir a declarar al Congreso de Estados Unidos. Los grandes magnates de la tecnología, Apple, Amazon, Facebook y Google, tuvieron que ir a explicar por qué no tenían prácticas antimonopólicas. Al final, el Congreso dijo que sí, el fallo fue que sí, que tienen los monopolios de todo y que no pueden dejar, tienen que dejar de ignorarlo y los gobiernos tienen que empezar a tomar acciones en ese sentido para regular esos mercados. 54 mil millones de dólares a más a Mark Zuckerberg, entonces el creador de Facebook, que supo estar más alto en el ranking de los millonarios, pero que los fueron desbancando el resto de sus contritas. Y ahora, uno de esos juicios que veíamos ahí es por el tema de los datos, ¿no? De los datos, que ahí también te pones a pensar toda esta fortuna que tienen en base a los datos de todos nosotros. Es el gran capital, obviamente, obviamente. El gran capital que tienen hoy las empresas que no hacen es eso. Nosotros que le decimos, ¡eh, es grande! Claro, no era tan grande. No era. El puesto número 3 de la lista lo ubica Larry Ellison, fundador de Oracle. Oracle es una empresa bastante desconocida acá en Uruguay, pero es de las más potentes en Estados Unidos. Lo que ofrecen es soluciones de procesamiento de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que le ofrecen a las empresas, a las empresas no solo tecnológicas, sino a cualquier empresa, la capacidad de procesar datos y poder obtener información de ellos. Porque si solo tenés los datos, no te sirve de nada. Lo que necesitas son datos procesados de los cuales puedas sacar información. Y a lo que se dedica este hombre es básicamente a eso con su empresa. Tiene 59 mil millones de dólares. Oracle, que estuvo... ¿Ese es de la India? No. No, es de Estados Unidos. De Estados Unidos. Muy afiliado a Donald Trump. Es de los pocos apoyos que le quedan a Trump dentro de la industria tecnológica porque todos los otros grandes empresarios están volcados a Biden, al otro candidato. Y Oracle y Larry Ellison, que estuvieron, digamos, en la conversación, digamos, últimamente, porque fue uno de los ofertores para comprar TikTok. Recuerdan que estaba todo este conflicto entre el gobierno chino y Estados Unidos para ver quién iba a comprar TikTok. Finalmente, no se sabe al final qué va a pasar con todo ese tema. Sigue, digamos, en stand-by. Seguramente después de las elecciones haya alguna que otra noticia. Lo cierto es que él contaba con el respaldo de Trump para la compra de TikTok y si lo tenemos que fundamentar es con estos 59 mil millones de dólares, podría comprar lo que quiera este hombre. Puesto número 2, Bill Gates, ya un viejo conocido de la casa que se mantiene al firme Bill Gates, creador de Microsoft, este sistema operativo que está presente en la mayoría de las computadoras del mundo. 98 mil millones de dólares es la fortuna que amasa este hombre, que es de los más filantrópicos. Si hay que pasar una raya, digamos, mucha gente no le cree mucho porque siempre están vueltos en estas teorías conspirativas de que Bill Gates quiere inventar la vacuna para implantarnos un chip y dominarnos a todos. Es un poco siempre el centro de esas controversias. Lo cierto es que es el más filantrópico, es el que tiene una fundación dedicada también a la investigación vinculada a la salud. Es un tipo que le interesa mucho todo lo que es vinculado a la salud humana, entonces suele invertir en esos temas y encabeza entonces la lista número dos de los más millonarios. Y ahora sí, llegamos al puesto número uno con Jeff Bezos. Ya adelantamos un poco de qué va. Tiene 113 mil millones de dólares en su cuenta bancaria. Pero además, ya cambió esa cifra que nos decís, ya en un minuto cambió. Yo no tengo el dato. Se aumentó. Me gusta que fue al súper y le bajó. Claro. No tengo el dato, pero ahí era una demencia lo que estos hombres generan por, ya no es por minutos, es por segundos. O sea, lo que nosotros laburamos un mes para juntarlo y ellos lo consiguen. en un segundo. Y es ahí un poco donde radica también parte de la injusticia de lo que le apuntan a todos estos multimillonarios. Es que uno de ellos son más poderosos que cualquier gobierno, que cualquier país, que cualquier... Por eso los quieren regular, porque se dan cuenta que son una evidente amenaza para cualquier gobierno porque tienen demasiada... Fíjate que no está impresa la plata que tienen. Si van a retirar los cinco, se al banco le dicen dénnos un par de años para imprimirle toda la guita porque no la tenemos. No, 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 no. No, no, no. No hay papel. No, ahí va, tal cual. Tal cual. Es una demencia. ¿Y en qué invierten estas personas? Porque claro, esta plata, todo el tiempo se está... Al tener tanta plata, ellos lo que quieren es tener más plata porque una vez que entras además en esa calecita de la avaricia es como muy difícil parar y bueno, estos hombres suelen invertir más que nada en temas vinculados a su rubro. Primero porque es el que conocen y después es el que pueden vincular a sus empresas. Potenciar también, claro. Exacto. Compran siempre... Están todo el tiempo haciendo especulaciones, Compran pequeñas aplicaciones o pequeñas empresas o cositas chicas que ellos después las suman a su aparato empresarial tecnológico y muchas veces lo potencian y otras veces claramente fracasan. Gastan mucha plata también en patentes, en inventos que están apareciendo por la vuelta y que eventualmente la podrían pegar o no. Sorprende también por eso muchas veces aparecen titulares de Apple, Amazon, Google compraron la patente de un celular que vuela y no necesariamente quiere decir que vayan a desarrollarlo sino que vieron que esa tecnología empezó a aparecer y antes de que sea una amenaza la compran y después ven si funciona o no y si da para desarrollarla. Pero mejor que no esté con la competencia. Exactamente. Estos son entonces los cinco hombres más ricos del mundo que generaron su fortuna en base a la tecnología. Bien, yo estoy en el lugar número seis y le pedí que fuéramos hasta el número cinco. ¿Por qué? Porque a vos humildad no hay que presumir. Porque yo soy millonario con ustedes, chicas. Con el cariño, con el amor y en fin. Ya está. ¿Y qué más importante? Esa es mi duda. Por supuesto, compartir. No, no se puede compartir nada últimamente pero bueno, está. En fin. Bueno, maravilla. Bueno, nos hablemos. Gracias, Paco. Gracias a todos. Qué tremendo. Lo dejaste.